¿Qué es el compañero José Macho Luna? ¿Dónde estás, Macho? ¿Estás en Tucumán? ¿Estás en Venezuela? ¿Dónde te encontrás en este momento? Por motivo, hola, buenas tardes. Saludo a la audiencia de Radio Rebelde y le agradezco mucho a ustedes, compañeros, camaradas, amigos de la patria grande que siempre se acuerdan y quieren discutir una agenda política mucho más profunda de todo lo que está pasando en la región. Por motivo de la pandemia estoy, digamos, como en una especie de peaje en Buenos Aires porque iba de camino de Tucumán a Venezuela y de ahí se pararon los vuelos, las vacunas, las cosas y estoy esperando poder viajar pronto a Venezuela. Pero estoy en Buenos Aires en este momento, así que un abrazo muy grande. Bueno, te saluda Rubén Farnese y yo, Guillermo Valle, te damos un abrazo fuerte también y te empezamos a preguntar. Ya que te vas a Venezuela, nosotros sabemos que estuviste mucho tiempo de exilio en Venezuela, al final te afincaste allá en Venezuela, después te volviste a Tucumán. O sea, te conocés bastante la realidad argentina en estos últimos tiempos y la realidad venezolana, siempre la tenés al momento, sobre todo la vivencia del pueblo venezolano, no lo que aparece en los medios de comunicación, sino lo que sucede en verdad en Venezuela. ¿Cómo está la situación allá? Sobre todo en este marco de pandemia que decías vos, ¿no? Sí, en realidad es muy lamentable que la prensa, ni para qué hablar de la mediática, de los voceros directamente de los grandes grupos económicos, sino la otra que dice que progresista o izquierda, prácticamente ninguna reporta, digamos, en el caso, por ejemplo, de lo que hoy es un tema mundial, que es la pandemia, la cifra de Venezuela, ¿no? Venezuela, digamos, viene de, digamos, de mil y pico de casos de contagios cuando mucho por día y de ciento y pico de muertos y no ha subido de ahí en los dos años, no ha tenido otro tipo de cifra, ni de ola, ni de nada de esas cosas que, digamos, los laboratorios, las corporaciones laboratorios lo tienen un poco sucumbido al resto del planeta, le mandan cuando quieren una vacuna, la hacen escasear a la otra, etcétera, etcétera, y eso es que Venezuela se maneja con muy poca posibilidad de vacuna por el propio bloqueo, los únicos países que le han mandado vacuna, han sido Rusia y China, y bueno, y Cuba, alguna que está, digamos, ahí en el proceso de legalizaciones y otro tipo de cosas, pero con eso, Venezuela se ha estado defendiendo, y más una cultura hacia lo que se come y a lo que sirve para el cuerpo más sano y eso de estas cosas, ¿no? Bueno, pero así como se hacen eco de todas las cosas negativas de Venezuela, de otros sectores también podrían publicar la cifra de la pandemia de Venezuela, y bueno, y si la quieren investigar deberían ir allá, como siempre dicen que hacen y todo, pero es una crueldad lo que te ocurre, y prácticamente cuando ves acá desde 5N para adelante o para atrás, a Venezuela no lo incluyen en las cifras que se dan todos los días, incluyen a otros países, Estados Unidos, esto, pero Venezuela muy poca, a veces hay algunos compañeros, algunas líneas, pero muy, muy al pasar, es muy lamentable lo que yo veo estando acá, lo que pasa, pero no, no es lo que ocurre allá, y allá ya hay una cantidad muy grande de gente vacunada con la Sputnik y con la China, también está en un proceso ya de entrando a los jóvenes, la buena onda que le dio las olimpiadas a Venezuela y los líderes que salieron campeones ahí desde el asalto en largo hasta levantadores de pesas, todos fueron saludos a la revolución bolivariana, como el campeón olímpico cubano, o sea que hay gente que puede con toda libertad decir otras cosas, si supuestamente la quisiera decir ahí, sin embargo, han dado otro mensaje en el mundo, creo que a pesar del bloqueo y la situación, el factor humano, digamos, que hoy, digamos, más que nunca, nosotros que estamos militando desde hace muchos años, mucho tiempo, no hay recetario revolucionario pragmático, sino hay recetario revolucionario que tiene en cuenta al ser humano y que le ayuda a resolver sus problemas y que le ayuda a luchar contra el enemigo común, que eso es lo que ocurre en Venezuela, todavía siguen las limitaciones económicas, financieras, la imposibilidad de hacer operaciones, la devolución, prácticamente Estados Unidos está cambiando de formato, como que ya no reconoce al autoproclamado Guaidó, pero tampoco tiene otro tipo de candidato, tampoco ha devuelto todos los bienes que, con el sopretexto de Guaidó, como es la refinería de los Estados Unidos, el chigo, como es el oro de Gran Bretaña, como es todo eso, que se llena la boca hablando de repúblicas, de libertades, de cosas, pero bueno, si el oro que está depositado en un banco de Inglaterra es de la República Bolivariana de Venezuela, y la República Venezuela lo demanda o lo quiere que se lo devuelvan, no se puede poner los pretextos de que Guaidó no dio la orden, de que Fulano no dio la orden, sino deben cumplirse a raza tabla con las leyes internacionales, Naciones Unidas reconoce a Venezuela, vota en Venezuela, reconoce al gobierno, o sea, la situación jurídica mundial reconoce al Estado venezolano, pero sin embargo, digamos, la banca y la justicia de Inglaterra no devuelven el oro a Venezuela a su pretexto de que no hay tal libertad, tal cosa, tal otra, o lo que a ellos se les ocurre, no sé, ¿dónde está lo que ellos se llenan la boca hablando de libertad, de democracia, de Estado jurídico? Yo creo que hay una crisis mundial de todo eso, ¿no?, más allá de que hoy con la globalización mucha gente se da cuenta de eso, que antes era un secreto para algunos nada más, pero hoy creo que la gente poco a poco se ha dado cuenta y está reaccionando, eso cabe mencionar lo que ha pasado desde el pueblo que se alzó en Colombia, desde la votación en Perú, del pueblo que está cambiando la constitución y todas las leyes en Chile, del pueblo que poco a poco está marchando casi cada 15 días, 140, 180 poblaciones en Brasil, yo creo que en todos lados hay un despertar, la gente tampoco se juega por los políticos que están muy comprometidos con la administración del Estado capitalista corrupto, sino que están buscando otras cosas nuevas, porque saben que con eso es solamente una pelea de clientelismo, de puestos, de cosas, si va a jugar la vida la va a jugar por algo más comprometido, creo yo que está pasando un poco con la juventud y con la gente, la militancia más grande, digamos, que viene de nuestras épocas o cercano por ahí, busca otras cosas, ¿no? Por lo tanto, digamos, creo que Venezuela lucha, está parada firme, y bueno, tiene algunos resultados, y ahora hay elecciones de gobernadores y de alcaldes, ahora en noviembre, en noviembre, y el año que viene habrá referéndum, y bueno, el curso sigue dentro de todo, una cosa compleja, nadie puede evitar, ahora a la moneda le van a sacar 6 ceros, porque realmente la inflación y todo el bloqueo lo ha llevado a que se disparó la moneda a millones y millones, y cuando eso no vale nada, entonces se va a ver en qué momento se puede emparejar esto, pero está buscando oxígeno, ¿no?, a nivel mundial, por lo tanto, el pueblo venezolano sigue su lucha, buscando enderezar la carga, buscando que la solidaridad mundial impida que el bloqueo se acentúe, hay un proceso de etapas como de querer llegar a una guerra civil tipo siria de los grupos paramilitares, hay como una alianza entre narcos, delincuentes, paramilitares, políticos de la oposición, terrorismo, y ya tienen dos o tres barrios que están tratando desde ahí de desatar algún tipo de intento de guerra civil, más al mal que está en la frontera desde enero, nunca dejan de atacar, nunca dejan de, no dejan que un pueblo libremente viva su tranquilidad, así todo el pueblo está desarrollando las comunas, ahora hay elecciones y la mayoría de los candidatos jóvenes están planteando la organización comunal para salir de los sistemas, digamos, de la época de la colonia, ¿no?, de los sistemas liberales, conservadores, aristocráticos, que todavía se conservan, porque como todo proceso hay muchas cosas que cambiar todavía, muchísimas, y bueno, y en ese proceso se está, este, creo que toda América está en eso y Argentina en algún momento le tendría que llegar también, que no podemos seguir con una constitución liberal que protege solo a algunos sectores y que solo es sagrada a la propiedad privada, pero no el salario, con una cantidad de riquezas que tiene Argentina que no se puede entopar porque el sector liberal no lo permite, creo que va a llegar un momento en que hay que pensar como argentinos y resolver lo que le conviene a los argentinos y no lo que le conviene a las corporaciones o a los grupos económicos o a los otros sectores, ¿no?, creo que ha llegado la hora de que, así como Europa dice la vacuna para nosotros, Estados Unidos dijo la vacuna para ellos, bueno, Argentina en determinado momento debe decir nuestra economía y nuestras cosas son para nosotros, ¿cómo es posible que todavía las corporaciones económicas de Argentina exporten con declaración jurada, que nadie puede controlar lo que va dentro del contenedor, lo que dicen que va, ¿cómo es posible eso?, eso, si uno va al mercado a comprar un kilo de papa y te la pecen a la papa y te miras y la papa es un kilo, ¿cómo no se puede saber y qué es lo que hay en un contenedor y que ellos declaren lo que quieren y paguen lo que quieren, ¿cómo es posible que digamos que estamos en una república o en una democracia? creo que hay muchos temas que se conjugan en toda América y que son lo que están haciendo digamos que los pueblos reacciones, los pueblos que ni esperábamos en esta etapa como Perú y Colombia y el mismo Chile que era el oasis liberal están reaccionando, entonces creo que a Argentina también le va a llegar la hora, y hay que ayudar a eso. Hay cosas que ocurren que parecen increíbles, macho, vos lo que decías del deporte de Venezuela me hace acordar un poco lo que fue el deporte en Cuba antes y después de la revolución, Cuba se convirtió en la revolución en un país desarrollado dentro del deporte olímpico, dentro del deporte amateur sobre todo y Venezuela está viendo por ese camino también, pero ahora te doy el paso con Rubén Fanesi que seguramente te va a saludar y te va a hacer alguna pregunta. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás compañero? Así que estás... Bien hermano. En los pagos, estás en los pagos. Bueno. Sí señor, sí señor. Bueno, un gran... ¿Cómo es? Sí hermano. Esto que vos estabas relatando, lo estábamos hablando con Varela en el programa anterior, ¿no? De lo alentador, que lo más alentador era el despertar de los pueblos, el despertar de los pueblos respecto a lo que está ocurriendo y mencionábamos a Chile, a Colombia, bueno, el surgimiento de un nuevo liderazgo, veremos si se consolida, de Chacito en Perú, bueno, sostener la... sostener el gobierno nicaragüense y ahora se vienen las elecciones en Venezuela, ¿no? Yo quería preguntarte si podés abundar un poco más en cómo ves esta nueva disputa dentro de Venezuela, de esta disputa electoral, digo, cómo la podés evaluar, cómo ves la reacción del pueblo para respaldar al gobierno revolucionario, cómo lo estás viendo. Mira, se presentó la posibilidad de que un poco por el bloqueo, un poco por la amenaza, un poco por una cantidad enorme de cosas que han venido pasando en estos 20 años de revolución, siempre, digamos, la amenaza del golpe, la amenaza de la invasión, la amenaza de montones de cosas, hacía de que la urgencia vaya más más rápido que digamos la y entonces llevó a que varios años muchos candidatos fueron elegidos por el partido y no por la gente y eso también trajo una inquietud, una molestia interna dentro de la propia militancia bolivariana. En cambio, esta vez las elecciones son digamos de los candidatos hay una interna abierta previa como las PASO y donde obviamente se han presentado varios candidatos algunos que han sido en el caso de Caracas que por ejemplo una ex ministra la almiranta Menéndez está presentando alcalde del municipio Libertador y se está presentando un compañero de las comunas del 23 de enero como representante de la base entonces este este es un proceso nuevo digamos muy fuerte Juan Contreras y entonces eso también muestra hacia afuera que dentro de la revolución bolivariana se están produciendo cambios están produciendo cambios que están digamos forzando a que la participación protagónica y directa se dé y no sea solamente un eslogan obviamente que la la derecha y los candidatos de ellos que ese sector sigue con el boicock no hay elecciones y eso creo que esta va a ser la primera elección donde va a haber una participación fuerte de la derecha y también digamos este más abierta de los militantes chavistas buscando un cambio dentro de la propia revolución para que el estado comunal digamos en el fondo toda revolución necesita hacer las transformaciones que dice para la cual llama su voto ¿no? y que la otra sociedad empiece a verse de otra manera y eso es lo que un poco es este es la disyuntiva actual está bien vamos a hacer un cambio bueno vamos a seguir haciendo no solo vamos a estar en la resistencia con el enemigo a seguir atacando seguir atacando seguir atacando seguir atacando y bueno resistir y que ellos ataque y no construir es una falencia que a la larga termina mal y creo que esa es la a mi juicio la etapa muy importante de lo que se está viviendo en este momento en Venezuela ¿no? este hay una una mirada hacia adentro y hacia afuera y este las cosas digamos de adentro no la vamos a solucionar solo con resistencia la vamos a solucionar construyendo una nueva forma de vida un poco lo que creo yo que debería ser varios países encerrarse hacia sí mismo Argentina decir bueno si los Estados Unidos se enojan con nosotros por esto por esto tomamos las mismas medidas y nos encerramos de adentro y haremos nuestra propia comida y haremos nuestras propias cosas y creo que no hay mejor que estar pendiente que le gusta a ellos o que no le gusta a ellos que acostumbró la democracia liberal acostumbró a que no, no a eso no le gusta a Estados Unidos por lo tanto no se hace ¿no? por lo tanto creo que ya es hora de que digamos como decimos a veces la familia ya somos grandes todos y a partir de ahora nos tenemos que valer por sí mismos bueno eso es lo que tenemos que hacer como país y no seguir dependiendo de ellos entonces Venezuela creo que ha entrado en una etapa así bueno ¿qué vamos a esperar que los Estados Unidos cambie o no? no va a cambiar nos va a tratar de destrozar de liquidar de matar de todo nosotros vamos a entrar a comer de nuestros propios sistemas que hagamos vamos a tratar de vivir de eso no nos deja entrar barco y bueno comeremos pescado comeremos cosas que lo podamos hacer nosotros mismos aquí y bueno ya se cerró en el mundo después de aquella época si ustedes se acuerdan a los 80 años se cerró como 10 o 20 años que nadie sabía qué pasaba en China y después cuando empezó a emerger fue otra cosa y bueno ahora una potencia en lo económico hay que ver qué pasa con su mirada social son muy pragmáticos en algunas cosas y a veces se le va la mano en lo económico con respecto a lo social pero bueno es lo que hay y por otro lado quizá un aliado táctico estratégico para el contexto internacional al menos para un mundo multipolar como decía el comandante que es necesario pero yo creo que no tenemos que en Argentina yo veo que se discute muy poco de política todo lo que se discute es tontería cosas domésticas y a eso le dan una importancia y un amerijismo de cualquier cosa y no quieren discutir política Tucumán es una cosa delicada todos esos temas no nos se toca el bucismo el bucismo la segunda fuerza de la provincia y bueno así qué está pasando con la discusión política más o mañana que eso nos va con nos quita votos y si para qué queremos votos para un proyecto de derecha nosotros para qué queremos esos votos estamos a otra cosa yo creo que toda América nos está obligando a ir hacia otro lado no va a ser el deseo tuyo ni mío ni de dos o tres sino estamos nombrando países que hasta hace poco uno pensaba que era la cuna del conservadurismo la cosa y están abriendo ese camino se han cansado la gente del neoliberalismo ha fracasado el neoliberalismo no ha resuelto ningún problema pero ningún medio ninguna prensa habla del fracaso del neoliberalismo del fracaso de Estados Unidos del fracaso del imperio no hablan de eso sí que fracasó la revolución cubana que fracasó la revolución bolivariana este si ellos no pueden con ninguno de los países mira lo que hacen con Haití terminan mandando a los mercenarios que quieren ser el Israel de América a matar a su propio presidente y prácticamente los mismos lo dejaron solo y lo agarraron a todos o sea la de Hayaté la 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 con respecto a Cuba este no están en condiciones de atacar a nadie ahora en Estados Unidos está apareciendo el tema de las moratorias de la cantidad de viviendas que van a perder los sectores pobres de los Estados Unidos porque no pueden pagar esas hipotecas le dieron toda la plata del mundo a las corporaciones en plena crisis de la pandemia pero lo que dieron a la gente allá en Estados Unidos mil dólares dos mil dólares tres mil dólares no hay dinero no hay dinero y entonces con eso no resolvieron nada yo creo que hay que hacer una mirada también autocrítica yo la verdad que el problema de salud y educación como está manejado en Argentina lo veo crítico tendrían que haber dado de darle tanta plata a los grupos económicos de acá porque o la economía porque se dejaron chantajear por los libertarios por esto aquellos tendrían que haber aumentado el doble o el triple a los luchadores de la salud o a todo el sistema de salud y que revienten y que y si nos endeudamos esa sería una deuda legítima y no todas las deudas que tenemos que son corruptas de negocios pero no no yo creo que nos está faltando este otro espacio de calidad hacia el frente y elevar el nivel de discusión y nos está faltando y lo peor es que que si no lo hacen los que están ahora la gente lo va a hacer su propio medio al menos está ocurriendo en toda América no es que porque uno lo diga este por lo tanto creo que hay un mañana mañana muy bueno hay no mañana un horizonte de este de mucha esperanza hay este así que como dicen la lucha sigue este creo que hay que generar estos debates o esta conversación que estamos teniendo con ustedes para que todos aquellos que están escuchando o sobre todo la juventud sepa de que realmente este vos continuabas con lo que habías dicho primero de manera más contundente las corporaciones las grandes empresas las grandes corporaciones empresariales hoy dominan el mundo esto que vos estás relatando de Estados Unidos por ejemplo no hay que hablar de lo que pasa en nuestros países en Asia en África pero en Estados Unidos esto que vos decís de que no le pueden dar respuesta ni a los créditos que han dado porque le entregaron toda la corporación financiera les estás trayendo en la cara ni siquiera el Estado estadounidense es capaz de detener el avance de ir por todo de los grandes empresarios de la financiarización y de todo eso ya no tienen manejo no se puede manejar eso solamente los Estados de China de Rusia y de Irán en alguna medida con un Estado poderosísimo pueden llegar a dominar a las corporaciones pero en el resto del mundo ni en Europa ni en Estados Unidos se están logrando controlar eso les está estallando en la cara a ellos mismos ¿no? siguiendo con lo que vos venías con el recorrido que vos venías haciendo ¿no? digo esto un gusto un gusto tenerte macho hasta que dices gusto de hablar de tu Tucumán querido ahí las alternativas que nos ofrece el Frente de Todos no son muy valiosas ¿no? Lamentablemente no lamentablemente han estado mirando quien me es ser más fiel quien no sé que han estado mirando pero protagonistas luchadores o gente que viene haciendo una mejor gestión no fue tenido en cuenta muy lamentable muy lamentable no sé realmente no sé cuando más se quieren parecer a lo liberal creen que así está todo mejor no sé no sé de a dónde sacaron eso no sé en qué espejo se miran sinceramente y no te digo sólo de Tucumán todo el norte está está digamos como un proceso pre-70 cuando estaban gobernadas por por toda una cantidad de caudillos conservadores no sé de la época digamos del 30 no sé un pensamiento una vuelta como 50 años atrás en el pensamiento no quieren bajar la cabeza de decir bueno vamos a tratar de vivir y pensar cómo podemos vivir mejor y si el capitalismo fracasó y el socialismo tiene algunos defectos bueno veamos algo novedoso nuevo pero que sea que tenga en cuenta la bombaca la desigualdad social que 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 la vida que aprovechemos los recursos para todos que no se enriqueja el uno el dos el tres por ciento no sé que llámenle como quieran yo no no soy una persona este que vivo del eslogan ni las cosas ni nada de eso yo soy un crítico permanente de todo lo que hacemos si esto no va no va si esto va va y yo creo que hay muchas cosas para revisar como decía comandante Chávez en su momento dice mira si la primera internacional no anduvo la segunda tampoco la tercera tampoco la cuarta tampoco bueno hagamos la quinta y si la quinta no anda bueno hagamos la sexta pero que hicimos todo y así creo que tenemos que ser todos no no esos pragmáticos cerrados que creen tener la luminaria de la razón y nunca tienen acceso a las masas las masas están pidiendo cancha están pidiendo están pidiendo la falta de trabajo los pobres los bolsones no es suficiente como política de estado eso es una cosa coyuntural es una cosa que no es una salida tenemos que buscar otro tipo de salida el parlamento tiene que funcionar mucho más discutiendo los temas políticos este no sé creo que no hay que tenerle miedo de avanzar este pero bueno hermano este es como solemos decir acá una olla popular no es un proyecto de vida esto es claro no es lo que hubiera un proyecto de vida esperanzador abrimos el programa macho abrimos el programa macho hablando de la el camino que nos están llevando en la campaña al debate político el camino hablando bien y pronto del puterío de ver la vida íntima de la persona parece que la política se convirtió en un programa del espectáculo y lo que nosotros decimos es que hay tantas cosas para discutir tan importantes como las que planteaste vos y estamos discutiendo boludeces hablando bien y pronto ¿no? claro fíjate vos lo que ocurre mientras se discuten boludeces las corporaciones económicas exportan por declaración jurada o sea que nadie sabe qué es lo que pone las mineras desangran toda la Argentina pagan monedas de impuestos y están haciendo pedazos montones de regiones cuando ni pagan lo que correspondería Chávez cuando tuvo que hablar con las corporaciones le dijo señores ustedes pagan el 30 o 40% acá si no nos tocan una gota de nada aquí creo que el 1% porque encima nos hacen los favores y viene una gestión se va la otra viene la otra viene la otra y siguen los tipos ahí porque es como lo otro día discutíamos con unos camaradas con unos amigos el tema de por qué Argentina no se puede armar en el buen sentido de la palabra para para hacerse respetar la hora de un problema y no no porque como capitulado cuando firmaron la capitulación ante los ingleses va prohibido tal y tal no podemos desconocer lo que la dictadura firmó ese día cuando capituló no podemos desconocer eso no tenemos voluntad democrática para desconocer esto no nos corresponde señores no tenemos derecho a hacer lo que se nos cante como país soberano lo podemos desconocer macho pero ni siquiera lo discutimos y eso es lo que nosotros no claro la agenda lamentablemente la agenda la pone la derecha no la ponemos nosotros no la pone nosotros hay gente que diputados senadores cuánto gana y no puede salir todos los días dando la discusión de temas algunos que yo sepa no han hablado en dos años nunca bueno pero tampoco no queremos diputados así ni senadores así que no hablen nunca tampoco queremos eso nuestros muertos nuestros desaparecidos y nosotros cuando peleamos por la democracia y peleamos la democracia cuando derrotamos al Tucumanazo a la dictadura de Unganía del Levit o del Lanuce peleamos por la democracia pero no para esto no para que alguno haga esto no para la democracia para la gente para la democracia que realmente no 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 sea que la agenda le ponga a la derecha para que se discutan los problemas reales yo tengo cuánta plata podemos tener nosotros con solo darle un parado a los mineros con solo darle un parado a las corporaciones económicas con solo explotar las franjas del mar de la cantidad de todos los días vienen barcos piratas de todo el mundo a llevarse pescado y lo ven en Venezuela había gente que vendían tal cosa de Argentina atún y otras cosas y en todas partes del planeta todos los días vienen y cargan y se van y eso es dinero y eso es dinero y me hablaban de la venta de litio que tenemos ahí en el norte y cerquita de Tucumán todo todo eso todo no miran para ese lado no discuten ningún tema interesante no discuten nada todo lo demás problemas problemas personales problemas que se miraron que no se miraron que fulanita que menganita le dan importancia a alguien que hable y que no habría que ni contestarle porque la altura del debate no te lo da el adversario de enemigo alguien si es un nivel que no merece ni respuesta pero no le contestes no todos los días todo el mundo y una semana hablando de eso y dos semanas del otro y no si no no sé hermano hay que hay que discutir política lo que yo encontré un ciudadano amigo de la época del 70 y que te pasa y no hermano mirá toda la vida peleando ya tengo casi 80 años peleando por algo y ahora me pongo a ver la televisión apago todos los canales ninguno puedo discutir ni debate político y que ni razones lo amigo es así es así macho te tenemos que despedir no sé si gracias hermano disculpa pero a la vez estas catarsis públicas por la radio le sirven a nuestro pueblo te agradezco un montón un abrazo y lo están agradeciendo los oyentes lo digo gracias confíes que lo que vos planteás nos sirve nos sirve muchísimo a todos los argentinos un abrazo fuertísimo gracias 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 cuídese mucho hermano cuídese mucho un abrazo saludo a toda la audiencia un abrazo solidario un abrazo chau hermanito que ande bien gracias gracias chau el compañero José Macho Luna protagonista del Tucumanazo un lector de la realidad latinoamericana como nos gusta a nosotros como lo planteamos al principio del programa vamos a ver vamos a la tanda vamos a la tanda que tenemos mensajes de los oyentes y las oyentes para tirar el quechudo así que dale con eso de bien por favor que no un abrazo Gracias por ver el video.